Un nuevo desafío a Rusia y a Argentina. Eso es lo que se ha hecho tanto por el Congreso chileno como también por el presidente Gabriel Boric en consecuencia de las reclamaciones territoriales en el territorio antártico y por el descubrimiento hace ya algunos días de petróleo en el territorio disputado antártico entre Chile, Argentina y el Reino Unido. Y vamos a ver que como consecuencia de eso gran parte del Congreso, particularmente la Comisión de Defensa, la encargada de temas de seguridad, militares y muchas veces en temas exteriores pero de carácter de enfrentamiento entre países, anunció que el día de hoy van a estar en la Antártica para sesionar y reclamar soberanía con acusaciones también de que habría intervencionismo de otros países y deseos expansionistas citando algunas frases con aspiraciones mañosas de otros países que no corresponden particularmente para referirse a Argentina y simultáneamente en medio de todo esto el gobierno de Boric decidió darle un apoyo aún más fuerte a Ucrania como consecuencia de estos descubrimientos. Todo eso lo vemos a continuación y como esto aumenta las tensiones a nivel internacional Tal como ya lo hemos visto en programas anteriores cada vez aumentan más las tensiones entre Chile, Argentina en parte el Reino Unido y ahora Rusia por el territorio antártico. Ahora, algo curioso es que esto se está hablando bastante por parte del mundo político chileno y por parte de la prensa chilena aunque en Argentina esto no se hable tanto a nivel mediático pero eso no quita y eso es lo que hay que estar atento que Argentina no está haciendo a nivel geopolítico y diplomático movidas solo que no son tan publicitadas en Argentina por supuesto se entiende porque están con una serie de debates económicos internos y políticos y también a nivel internacional ha sido mucho más mediático las controversias que se han dado con España como también con otros países pero de todas maneras la Cancillería Argentina igual está haciendo movimientos para intentar asegurar lo que ellos reclaman como su soberanía sobre el territorio antártico pero cuál es la movida más reciente de Chile que como vimos que luego del descubrimiento de petróleo en la zona por parte de empresas rusas y vinculadas al Estado ruso han comenzado a moverse más por un lado el día de hoy llegan a la Antártica una gran cantidad de diputados de izquierda como derecha vinculados a la Comisión de Defensa aquella comisión o sea aquella área dentro de la Cámara de Diputados que están encargados de temas de defensa seguridad, elementos militares a sesionar en vivo en la Antártica ahora eso en sí mucho dirían es un gasto innecesario y la práctica lo es o sea esas sesiones se pueden hacer completamente en línea pero es un tema más bien simbólico para remarcar soberanía y ellos así mismo lo han dicho porque se ha dado una situación bien curiosa que en el fragmentado sistema político chileno donde hay ataques constantes de lado a lado se han logrado unificar con lo del enemigo externo y reclamos territoriales algo que es muy común en todos los países curioso que esto pase justamente cuando hay poca popularidad por parte del gobierno de Boric pero dentro de eso fueron ahí personas tanto del Partido Socialista como también de la derecha es una cosa más bien transversal con también la presencia de la ministra de Defensa Amaya Fernández y dentro de eso hubo por ejemplo declaraciones por figuras como Camila Flores de la Centro Derecha de Renovación Nacional que dijo que esto es una sesión especial para hacer un acto transversal de soberanía incluso ha habido reclamaciones de que esto sería y cito como dice Undurraga que es de Bópoli en la Centro Derecha que es para defender lo justo y responder a las aspiraciones mañosas de otros países que no corresponden que todo parece indicar más bien eso al lado argentino y recordemos que esto ha ido creciendo luego del descubrimiento de petróleo en la zona por parte de empresas rusas lo que ahora se está discutiendo a nivel mundial en la India en la conferencia número 46 de la reunión consultiva del Tratado Antártico donde esto ha sido un tema de discusión bastante fuerte que ha generado alarmas en todos los países que reclaman el territorio Chile, Argentina y el Reino Unido pero también ha generado que Estados Unidos y China se interesen por la situación igual que Rusia que se sospecha que querían extraer el petróleo en la zona y que si somos completamente sinceros ellos se ponen la mente de extraerlo y ponen ahí armamento y después amenazan con violencia que van a hacer Chile, el Reino Unido o Argentina seamos sinceros por eso mucha preocupación antes de que ocurra eso y sea esa situación pero no se queda solo ahí porque además de estas reclamaciones a nivel político con presencia donde se busca reforzar las numerosas bases chilenas en la zona también ocurrió que la Armada reafirmó nuevamente su compromiso con el territorio antártico y empezaron a hacer nuevas misiones de investigación y científicas con presencia de buques de la Armada chilena por supuesto son solamente científicas no justo a mi me parece que sobre esas señales tal como lo mencionamos en un programa anterior que es como para decir a nivel público si es científico es científico pero estamos pasando por aquí porque esto es nuestro pero es científico tranquilos por eso enviamos a la Armada es científico bueno empiezan justamente con esas reclamaciones y lo curioso es que hay una cierta unificación por parte del espectro político chileno por reclamar el territorio e interesarse en los recursos pero por razones distintas exceptuando a dos partidos políticos que han guardado silencio cuáles son los vamos a ver un poco más adelante por un lado los sectores de izquierda particularmente el Frente Amplio el Partido Socialista y toda la centro izquierda quieren tomar control del territorio y dicen que es chileno todo ese territorio reclamado que Argentina y el Reino Unido también dicen que es suyo pero con la condición de que quieran reclamarlo para que nadie pueda sacar el petróleo o sea quieren tomar control del territorio para que no nadie lo pueda sacar por temas ambientales ese es un lado los sectores de derecha donde tenemos gran parte de las disidencias que salieron del Partido Republicano figuras como Johannes Kaiser también tenemos elementos de la centro derecha lo que es Chile Vamos en su conjunto la UDI Renovación Nacional y Evópolis y también habrá demócratas que se están acercando a ellos bueno también lo reclaman pero por temas de discurso un poco más nacionalistas pero también se sospecha que podría haber intenciones eventualmente de extraer ese petróleo y posiblemente compañías privadas en la zona los únicos que han estado más bien callados con esto y es curioso es por un lado los republicanos y el mismo José Antonio Kast que ha estado medio silencioso con este punto que hay que ser por su lado hace tiempo está reclamando con el tema antártico y el Partido Comunista que también no ha querido declarar de una forma ni otra demasiado mucho silencio curioso y en medio de todo eso no haya esa reclamación y desafíos que se están haciendo viene el elemento ruso que vimos que también se hacía un desafío porque al mismo tiempo que está ocurriendo esto y aumentan las tensiones con Argentina y con Rusia aunque con el Reino Unido ya se están haciendo negociaciones como se ha mencionado y hay acuerdos para colaborar con Chile sobre este punto y sobre las reclamaciones mutuas antárticas para que se beneficien a ambos países probablemente en perjuicio de las reclamaciones de Argentina eso es lo que se ha firmado por tratados desde hace ya varios años e incluso en los últimos meses bueno justamente Boric acaba de anunciar que va a participar en la cumbre de paz por Ucrania apoyando Ucrania y a Zelensky en medio de todo esto ahora Boric ya había apoyado bastante Ucrania en el pasado y se ha lanzado mucho contra Rusia cosa que no creo que ayude mucho en estos conflictos ahora que se están dando a nivel de recursos y territorial en el territorio antártico pero parece ser que en medio de todo esto y ante la posibilidad de que Rusia intervenga en el territorio pasando por sobre las reclamaciones chilenas argentinas y el Reino Unido para extraer el gobierno chileno bajo Boric decidió darle aún más apoyo a Ucrania vamos a ver cómo sale eso o va a salir muy bien o va a salir muy mal tomando en cuenta el historial de manejo diplomático de Boric no tengo muchas esperanzas pero espero equivocarme pero de todas maneras es interesante cómo empiezan a haber movilizaciones tanto de elementos del mundo político chileno a nivel transversal por parte de la presidencia chilena y también por parte de la armada chilena lo que muestra que este es un tema que más allá del gobierno que esté sea ahora el de Boric y posiblemente el siguiente uno asoció a la derecha que es lo más probable o cambian después este es un tema que va a ser constante porque a nivel transversal a nivel político en Chile se está rebuscando reclamar cada vez más el territorio antártico y se están aumentando las misiones científicas con presencia de la armada con la idea de reforzar aún más las bases que están a nivel de presencia de investigación en el territorio y también la presencia política como también diplomática vamos a ver cómo eso termina a futuro pero más allá de todo eso ¿qué les parece estas movidas tanto del Congreso como del mundo político chileno con respecto al conflicto antártico y cómo Chile está siendo uno de los que más rápido se está movilizando tanto con misiones de investigación con presencia de la armada como también con presencia política y de aumentar el elemento de las bases y las gestiones que están ahí con presencia militar para por supuesto resguardar la seguridad son esos discursos que suenan muy bonitos pero justo que ocurra ahora son a sospechosos ¿les parece que están de acuerdo con esto? ¿con las jugadas que se están haciendo? ¿o no? habría que tomar otro camino todo eso pueden comentarlo abajo y antes de terminar quisiera agradecerle a la suscriptora Mariluz Lagos que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube así que muchas gracias te lo agradezco mucho gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando dando like y compartiendo este video en sus redes sociales nos veremos en el siguiente programa hasta luego ¡Suscríbete al canal!